El Señor mencionaba mucho la palabra esfuérzate y sé valiente para dar aliento a Josué ante la gran tarea que le esperaba oh gloria a Jesús porque él iba a ser el próximo líder porque ya Moisés había fallecido ya el Señor se lo había llevado y entonces quien estaba ahí puesto que el Señor lo llamó para que siguiera ese pueblo y lo llevara a la tierra prometida al que escogió fue a Josué oh gloria a Jesús, aleluya santo eres Jehová Josué es presentado como el ayudante de Moisés este era un hombre de grande fe firme de carácter y valiente fue unido a Moisés en el liderato de su pueblo era un hombre de acción su tarea era más bien un soldado fiel que tenía un solo trabajo el de conquistar a Canaán y repartir la tierra a las tribus junto con Caleb porque de todos los israelitas que salieron del pueblo de Egipto solamente dos, dos nada más quedaron ustedes saben verdad como era un pueblo que era rebelde un pueblo que era sin fe no le tenían confianza a Dios se quejaban por todo y solamente los que se mantuvieron ahí al lado del líder que fue Moisés el primer líder para sacar el pueblo ellos dos se mantuvieron ellos eran personas gloria a Jesús, aleluya ellos se mantenían al lado de Moisés aprendiendo como Moisés como Moisés verdad era desempeñado en esa labor que el Señor lo había llamado lo había encomendado a sacar ese pueblo gloria a Jesús aleluya y Jesús junto con Caleb eran hombres que seguían al Señor se encomendaban a Dios oraban estaban en comunión siempre metidos gloria a Jesús buscando a Dios todo el tiempo en la comunión con Dios en el versículo 5 y 6 dice si lo quieren buscar gloria a Jesús aquí está ok dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos el Señor le habló esa palabra a Josué gloria a Dios y eso es lo que el Señor le da busca de nosotros que seamos valientes esforzados que tengamos fe confianza que nos esforcemos que caminemos que nos mantengamos buscando esa llenura esa presencia en oración en ayuno oh gloria a Jesús metido siempre sumergido en el río de su espíritu no mirar a diestra ni a siniestra no desenfocarnos porque el Señor primeramente hizo un sacrificio grande por nosotros y nosotros ¿cómo le podemos pagar a Él? pues esforzándonos caminando en la dirección en la voluntad de Él todo el tiempo presto para seguir el mandato y el propósito a la cual nosotros Él nos llamó a ese llamado con esa herramienta que nos puso trabajar no temer ser esforzado mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temer no temas sigue caminando sigue llegando a la meta oh gloria a Dios aleluya porque tenemos la tierra prometida y la tierra prometida de nosotros es el cielo y la ciudadanía de nosotros está allá arriba allá arriba en el cielo está la tierra prometida porque no somos de este mundo no somos de los prestados oh gloria a Jesús aleluya nosotros pertenecemos al cielo oh gloria a Dios aleluya y eso es lo que el Señor quiere y demanda del pueblo de los escogidos oh gloria a Jesús aleluya ay santo mi alma te alaba oh gloria a Jesús aleluya dice nadie te podrá hacer frente tú repartirás este pueblo por heredad la tierra solo Jesús nuestro gran Josué nos lleva a esa tierra y nos reparte la heredad se pueden aplicar espiritualmente a Jesús las promesas hechas a Josué como toda la tierra de Canaán fue puesta en las manos de Josué para que las repartiera a las tribus así todas las bendiciones están en las manos de Cristo para que las reparta a los suyos todas esas bendiciones que el Señor tiene porque el Señor bendice nos bendice cuando estamos en obediencia cuando seguimos su dirección cuando seguimos su voluntad cuando le agradamos oh gloria a Jesús aleluya oh santo cuando lo guardamos para Él oh gloria a Jesús pero había un río turbulento que cruzar cuyas aguas simbolizan juicio gloria a Jesús aleluya donde nación perdóname donde nación y muerte como Josué Jesús partió las aguas para conducirnos a la otra ribera pero al otro lado para llegar al otro lado gloria a Jesús aleluya gloria a Dios salvador ahí pasamos después después de eso a las aguas nos bautizamos el viejo hombre queda ahí sepultado y eres nueva criatura en Cristo de tu alegría oh santo eres Jehová el viejo hombre oh gloria a Dios queda sepultado y resucitado en nueva criatura espiritualmente hablando en Romanos 6 3 al 4 dice gloria a Jesús aleluya gloria a Dios gloria a Dios en Romanos 6 el 3 y el 4 dice o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva gloria a Dios porque las cosas viejas pasaron ya aquí y todas son hechas nosotras tenemos que despejar todo absolutamente todo gloria a Dios tenemos que agradarle al Señor tenemos que pedirle al Señor verdad porque poder de Dios yo hablo por mi experiencia cuando yo vine a los caminos del Señor verdad yo tenía cosas que todavía yo le decía al Señor Señor yo te estoy agradando de esta manera así como estoy lo que yo le ponía las cosas porque yo veía a ciertas siervas del Señor que se veían diferentes a como yo estaba pero eso fue un proceso largo porque yo estuve yo llevo en el Evangelio 16 años desde el 2001 creo que son 16 años y eso fue un proceso porque es difícil lo digo por mi experiencia dejar ciertas cosas en las cuales uno está acostumbrado que trae del mundo y no estoy hablando de pecado ninguno son la parte física como uno se va a representar verdad para que aquel que te está mirando uno pueda darle con el testimonio de uno habla más que mil palabras y puedan decir esto es una sierva a principio yo era yo le servía al Señor pero no me decían Dios te bendiga después que Dios yo dejé todo en las manos de Dios y me encomendé al Señor para que cambiara esa forma mía yo verme diferente en lo exterior ahí fue que yo empecé a ver que cada vez que yo caminaba en la calle Dios le bendiga Dios le bendiga lo que antes no veía y yo era cristiana que llevaba tiempo pero es que ciertas cosas por fuera no las reflejaba hacia ellos ya ustedes saben cómo son la gente que están afuera que nos miran y no saben quién le sirve al Señor de nada más mirarlo el testimonio habla mucho es que hay que cuidarlo gloria a Jesús aleluya y cómo uno habla cómo uno se conduce en su hogar en su trabajo en todas partes gloria a Jesús aleluya gloria a Dios tanto eres Jehová oh gloria a Jesús somos muertos al pecado como las huestes del enemigo se oponían a la toma de la tierra prometida así mismo el creyente lucha contra huestes espirituales de las maldades en las regiones celestes en Efesios 6.12 dice gloria a Jesús aleluya aleluya porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestajes contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes porque la lucha de nosotros es espiritual no es el vecino cuando se te levanta no es tu hijo cuando se te levanta es el que está detrás gloria a Jesús y cómo podemos pensar eso orando y ayunando todo el tiempo si uno se mantiene ¿verdad? buscando esa comunión con el Señor todo eso se vence se vence